Vámonos con esto señores, son las 10 de la mañana con 32 minutos, 10 con 32 y los vamos rápidamente con Víctor Manuel que viene a hacer casting para el locutor de la fiera, al igual que todos los chavos, todas las personas que tengan inquietudes, tengan ganas, sean cotorros, el clásico en las fiestas familiares, payaso rucho, que le gusta bromear, ¿no? El clásico que le gusta bromear. Hay muchachos que es el extrovertido, ¿no? Que le gusta participar, el participativo. El bonachón, el bonachón. Bueno, entiendo que lo que estás haciendo como casting es el perfil de un locutor totalmente auténtico, ¿no? Sí. Que conecte con la gente. Que conecte con la gente. Exacto. No queremos una voz rebuscada, ¿no? No queremos voces, no queremos voces. No queremos... Hola, ¿cómo estás? No, no, no. Si sos la fiera, si estamos contigo, disfrutando. Queremos empatía, empatía. No, 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 no. Empatía, ¿no? Sí, lo que es la fiera, la gente realmente gusta. Lo que es la fiera, o sea, conectar con la gente. No, 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 nada más di enlazarnos con ellos. Enlazarnos con ellos. No puedes conectar con la gente porque tenemos problemas. Sí, porque van a pensar que somos electricistas, pero no. Exactamente, no, no, no. No, este... ¿Cómo se llama este? Tener empatía con la gente, ser aut... Yo pienso que, mira, el éxito es que venga un muchacho, un locutor... Bueno, no un locutor, se va a convertir en locutor, un muchacho que sea totalmente auténtico. Pero preparado. Claro, porque para estar aquí tiene que tener... Ahora, por ejemplo, Víctor Manuel no está preparado en lo que se busca, pero si él tiene la actitud, el carisma... Y la disponibilidad. La disponibilidad. Él ya se va a empezar a preparar para lo que se necesita aquí. Claro que sí. ¿No? Claro que sí. Que es informarse, buscar chistes, anécdotas, cosas que le puedes platicar al público que se entretenga. Eso es lo importante. Entonces, vamos a escuchar, Víctor Manuel, porque hoy vamos a terminar el tema de los milagros, que ayer mucha gente nos mandó mensajes de WhatsApp platicándonos un milagro. Otros querían hablar, ya no nos dio tiempo, pero vamos a empezar temprano con los milagros. Macumba, ¿qué teléfonos tenemos en cabina, niño? Claro que sí, al 2299-6087-82. Repetimos, 2299-6087-82. ¿Y teléfonos en cabina? 20-105 y 20... Oye, papi. 20-105 y qué? Aprende de los errores, se comió el final por querer hablar rápido. No le tienes que darle explicación a él. No, sí le tengo que dar explicación a él, porque el señor viene a hacer un casting, ¿sí? Le está enseñando cómo es. Sí. Hazlo bien para que él vea. Sí, pero yo tengo más experiencia. No tienes más experiencia, que no te engañes. Tú no eres nadie en esta empresa. Yo tengo... Tú no eres nadie. Yo tengo 11 años de estar en la radio y es la pena estar empezando. Pues parece que tienes dos días, no has aprendido nada. De esos 11, vergüenza te debería de dar decir que tienes 11 años. No, papi. Vergüenza te debería de dar. No, vergüenza no. Ni digas cuántos años tienes aquí que no has aprendido nada. Nada has aprendido. Porque no me has dado la... Ni digas que yo fui tu maestro, porque me quema nada más. Porque a mí nunca me has puesto a escribir en la computadora. Pero qué te voy a poner a escribir en la computadora, si cada vez que te pongo en la computadora te pones a ver hombres encuerados, niño. No, tú es el que estás viendo, yo no. Tú es el que estás viendo... Ya estaba la página abierta, ¿qué querías que hiciera? Pues vender lo que estaba. Ahora, mira, yo ya no voy a estar peleando. No, no voy a estar peleando contigo. Simplemente, nomás, hasta hoy voy a estar en el programa. Hasta hoy. Muy bien. Hasta hoy. Muy bien, perfecto. Te está escuchando la empresa. Te está renunciando para que se sepa, ¿ok? Señora empresaria, venga para acá, necesito hablar con usted, o voy yo directamente para allá, que mi papá ya contrató a otro chavo en el lugar de la Macumba. Sí. Ahora sí, vamos a ver a quién le toca la vara más grande. Entonces ya, hoy es tu último día. Hoy es el último día. Ok, señoras y señores. Lo puede estrear al chavo todo el día, lo puede estrear a la hora que tú quieras, es tu programa, es tuyo, puede ser lo que tú quieras. Ya lo entendiste. Ya lo entendí ahora. Eso, qué bueno. Entonces, hoy es el último día de Macumba Show para que mañana, si usted se entera que no lo dejan entrar aquí al edificio Pasos, no me venga usted a decir, Víctor, qué malo eres con el marido. Porque yo me doy la media vuelta y me voy. El señor está renunciando, ya lo dijo y se grabó. Aquí tenemos la prueba que él dijo, hoy es mi último día. Sí, porque tú tuviste al chavo. Y lo voy a seguir teniendo las veces que quieras. No, no, vas a hacer lo que tú quieras. Y voy a traer a la gente que yo quiera. No, vas a traer a la que tú digas, tú. Bueno, pero tú. Ahora vengo, me quitaron las ciencias. Porque me traes un pan de dulce tres días, ¿no? Y un día sí. ¿No traes nada? Ahora no traigo nada. Que te traiga el chavo, dile. ¿Pero qué tiene que ver el chavo, por el amor de Dios? Que te traiga el chavo, que él es el que viene a aplastarse ahí, a sentarse en el lugar donde estoy. Que estamos nosotros tres aquí. Qué falta de educación esta, ¿eh? Sí. Qué falta de educación. Qué bárbaro. Señores y señores, hoy es el último día. Le voy a dar un escarmiento a este muchacho. Dáselo al que llegó. ¿Pero por qué le voy a dar al que llegó, niño? Gracias al señor. Al que llegó le estoy dando un guión porque queremos que suelte él. Huele a puro pan, bonito. ¿Traes pan? ¿Traes pan? ¿Traes pan? ¿Hueles a pan? Sí, pero no huele a pan. A ver, hijo. ¿Traes pan? Vamos a hablar. Yo te quiero y lo sabes. Yo te quiero y lo sabes. Diga al chavo que te doy. ¿Traes cuernito, hijo? ¿Traes cuernito? Hijo, ¿traes cuernito? Niño. Ya se volvió a salir de cabina. Ay, Dios mío. Ya se me... Nada más veo cómo el pan va... Viene. Viene. Ese pan entra a cabina. Luego ese pan sale de cabina. Ay, no. Ese pan cuando me lo entregue va a estar tieso, tieso. Está bien, señor. Sí. Muy bien. Víctor Manuel, este es el mundo de la cabina. Este es el mundo. Tú tranquilo. Tú vienes a otra cosa. Nada tiene que ver con el vacilón de la fiera. Este es la base. El preámbulo para que tú vayas a hacer un casting. De esta forma, ¿no? Así es. Entonces, y él es así. Él es así. Ahorita se vuelve... Ahorita es bipolar. Ahorita se enojó. Allá se calma. Luego regresa como si no pasó nada. Se vuelve a enojar. Se va. Así es. O sea, eso es lo que yo soporto todos los días. Y la gente dice, ay, pobrecito el Macumba. Y Rucho, ay, que... No. Aquí se soporta a Rucho. Se soporta Macumba. Y ahora vamos a soportar a Víctor Manuel también, que se viene con nosotros. Así que, vamos con los milagros que nos platica Víctor Manuel. ¿Qué es un milagro, Víctor Manuel? ¿Qué es un milagro? Vamos a renomar un poco el tema de ayer, ¿no? Que se quedó pendiente de que alguna gente, pues... Pues se quedó con la duda, ¿no? De qué es un milagro, ¿no? Vamos a decir un poco de lo que significa, más o menos. ¿Qué es un milagro? Cuando ocurre algo asombroso y excepcional, para lo que no hay una explicación racional, se dice que ocurrió un milagro. También se le llama milagro aquello que, por medio de la intervención divina, se manifiesta en tu vida para mejorarla. Existen varios tipos de milagro, ¿no? Existen varios tipos de milagro. Escuche usted, aquí al joven que viene a hacer un casting para locutor de radio. Víctor Manuel se llama. Existen varios tipos de milagros. ¿Cuál serían? Los milagros dramáticos. ¿Cuál es el milagro dramático? Los milagros dramáticos. Dice que tienden a relacionarse con ciertas acciones, personas, objetos o lugares. ¿Qué es una sanación espontánea al visitar la tumba una santa o salvarse de un accidente al rezar una oración de ayuda? ¿Se considera algo dramático, Rucho? ¿Lo puedes creer? Sí, de hecho, hay una aseveración que acabo de leer que en base a una oración comunitaria se curó un tumor. Ah, sí. Y científicamente lo llevaron a estudio y, bueno, ¿qué pasó? A ver, antes de que oraran... Estaba el tumor. Estaba el tumor. Después de que oraron, desapareció el tumor comprobado con radiografías y todo. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, el milagro suele pasar, siento yo, en mi opinión personal. El milagro es que tú mismo creas el milagro al creer. O sea, que la misma fe crea el milagro. Y cuando te unes con otras personas que creen y que lo hacen con fe... Se abre un portal. Se abre un portal, exactamente, y se crea ese milagro. ¿Por qué? Porque Dios, llámese como se llame Jehová, llave, no... Llámese como se llame y no te metes en problemas. ¿Por qué te metes en problemas hasta estas fechas, hasta estos días? No, no, porque me sé varios. Llámese como se llame. Sí, me sé varios nombres que es lo mismo. Porque no te sabes todos, entonces es su problema, ¿no? Bueno, llámese como se llame. Exacto, punto. Ya, mira, solucionado el problema. Es energía vital. Energía vital. En el universo. Sí. Entonces, cuando tú invocas por medio de la palabra que la palabra es sonido... Mira, mira, Rucho, te voy a decir algo, algo loco, ¿eh? Sí, sí, sí. Algo loco. Sí, sí, sí. A lo mejor, y usted me va a tachar de loco a partir del día de hoy, pero le voy a decir algo que dentro de mis locuras mentales, cuando es otra vez, ahí viene el pan, ahí viene el pan. Huelo a pan otra vez. Huelo a pan. Huelo a pan. Oye, no vas a venir de grosero aquí, ¿eh? Si vas a entrar, no estás de grosero, ¿eh? No, 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 no. ¿A qué entras y sales? Porque me estás corriendo, ¿no? Pero si ya te corrí, ¿por qué regresas? Porque aquí está la chuleta. Entonces, no quiero ni que seas grosero, ¿sí? Ni que llegues tarde, porque aquí no te va a permitir que seas grosero. Pues no vas a traer a todos los días a esta persona. No vas a traer a... Macumba, quiero que entiendas en tu cabecita. No. Yo voy a traer a quien yo quiera las veces que yo quiera. Ah, ¿cómo tú te mandas? Ahora, no es por ti, es por cualquiera, ¿eh? No, es por el que llegó a sentarse. Pero es por cualquiera, no nada más es por él. No, no, no. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es tu problema, Macumba? A ver, ¿qué pasa con Macumba y qué pasa con el gallo? Que son iguales, que se ponen de celosos. Pero el gallo todavía es más tranquilo. Más tranquilo. Más tranquilo, pero... Ay, qué barro. Explícale que aquí yo voy a traer a quien yo quiera, porque es parte del programa. Mira, mira. La persona que yo quiera, el día que yo quiera y sentarlo donde yo quiera. Te lo voy a traducir así. El paga. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de... ¡La Fiera! No seas mamita. Noventa y cuatro punto uno FM. Y hablando de los milagros, aquí tenemos a Víctor Manuel, que viene a hacer casting para el ocultor. Al igual que usted, mi querido amigo, si quiere usted hacer casting, bueno, pues lo invitamos para que esté muy al pendiente, porque se tiene que reportar con nosotros en el Facebook de la Fiera Veracruz. Está el diseño para que usted se reporte, deje sus datos, y le van a dar la indicación de qué día y en qué horario usted puede venir a hacer casting para el locutor de la Fiera. Noventa y cuatro punto uno FM. Por el momento tenemos aquí a un radio escucha que ayer habló y que le dije, a ver, ven, vamos a hacerte casting. Y aquí lo tenemos. Así que vamos a platicar acerca de los milagros. Ya escuchamos una característica de los milagros. Vamos a escuchar otra. ¿Cuál sería? Claro que sí, Víctor. Pues bueno, ya escuchamos lo que son los milagros dramáticos aquí de Rucho, que me sorprende, Rucho, su sabiduría. Me sorprende muchísimo. Aquí hay otro tipo de milagro, también existen los milagros más sutiles. ¿Cuáles son estos? Estos dicen que son cuando ocurre algo de manera casual y casi imperceptible. Fíjate que a mí me pasó una vez así, caminé por 5 de mayo y me encontré 200 pesos. Dije, ah, carajo, milagro. No puede ser así, Rucho, ¿no? Eso es milagro, ¿no? ¿Verdad? ¿No? No. Eso sería como buena suerte. Eso es exactamente buena suerte. Milagro es cuando se considera... Milagro es cuando tú pierdes 200 pesos y al otro día te los vuelves a encontrar. Que tú los quieras encontrar, que los busques porque te hacían falta. Y tú dices, no, Dios mío, ¿cómo se perdieron esos 200 pesos? Tengo que encontrarlos, tengo que encontrarlos. Y regresas al otro día y los encuentras. Milagro, los encontré. Un milagro es algo que es incapaz de que lo crea. O sea, uno cree que no puede existir y de repente te das cuenta que pasa, eso es un milagro. Ok. Ahora, tiene que ser con la tendencia a lo bueno, porque no puede haber un milagro que cause problema, que cause daño. Se supone que el milagro es para ir hacia arriba, para sumar. Por eso dicen el milagro de la vida. ¿De qué alas, perdón? De los milagros. Ah, sí, sí. El milagro de la vida. Ajá. ¿Es en poco tiempo? Muy bien. ¿Es en poco tiempo? ¿Cuánto tiempo naces? En nueve meses. Sí, pero ¿cuánto tiempo sales de la...? Bueno, yo desde que salí de Mandinga. Yo salí de este... Sí, 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 sí. Te entiendo, te entiendo desde Mandinga. Son como, no sé, no entiendo, no sé. Nueve meses y días. Nueve meses y días. Otra característica de milagros. Otra característica. Bueno, te voy a comentar algo, así como lo que estaba comentando Rucho. Mucha gente se pregunta, ¿existen realmente los milagros? Mucha gente se pregunta, ¿no? Aquí se menciona que aunque muchas religiones aceptan la idea de los milagros, otras no creen que estos ocurran hoy en día, ¿eh? La mayoría, la mayoría de religiones son reacios a reconocer que existen los milagros. Pero la humanidad a través del tiempo ha reconocido que sí existen los milagros, pero no se explican por qué pasan. Como las apariciones de Mudogori, como la aparición de la Virgen María, que muchos por allá dicen, no, que no existe, que lo crean, que fue un mito. Algo, dicen que cuando el río suena, agua lleva. Agua lleva. Y cuando se crea una leyenda es porque algo pasó. Entonces, lo que crea la humanidad es porque algo pasó. Muy bien. Es que me interesaría más escuchar a Víctor Manuel ahorita, porque esa es la idea que está en cabina. Entonces, si vas a hablar tú, Rucho, no tiene caso, mejor que se vaya. Entre tú y Macumba, no me dejan hacer el casting. Vámonos, Macumba, ya, vámonos, ya, vámonos, ya. Yo necesito escuchar a Víctor Manuel. Adelante con otra categoría, por favor. Adelante con otra categoría, por favor. Muy bien, gracias. Pues aquí, fijamente, lo que decía Rucho, si es cierto, de las religiones, aquí se menciona que algunas denominaciones cristianas, como los luteranos y los testigos de Jehová, enseñan que los milagros ocurrieron en la antigüedad, pero hoy en día no son necesarios. También la Iglesia Católica Romana habla de esto. Estos aceptan como parte de su doctrina que los milagros son manifestaciones de Dios y que no son contrarios a la ciencia, ya que tanto las leyes naturales como las ocurrencias milagrosas provienen del mismo origen. Ahí tenemos los comentarios acerca de los milagros. ¿A usted le ha pasado algún milagro? Lo invitamos a que se reporte a cabina al 20105-20106. ¿Qué tipo de milagro te ha pasado? ¿Te ha sorprendido algún tipo de milagro? Bueno, pues, comunícate, compártenos ese milagro con todo el público para que más y más podamos checar los tipos de milagros que han sucedido y en verdad, si existen o no, los milagros. Víctor Manuel, pues ahí está la explicación. ¿Ya quieres mandar algún saludo para alguien que te esté escuchando en ese momento? Sí, para mi esposa que me está escuchando en su trabajo. Muy bien. Oye, Víctor, yo me siento presionado aquí con la mirada de Macumba. Me siento como que me ha cuchillado y está saliendo de aquí de la estación. No, no, no. Él es tranquilo. Él es así. O hasta hoy es su último programa, ya lo dijo. Entonces, tiene que portarse bien, ya. Bueno, pues, te deseamos mucho éxito en tu casting. Muchas gracias, Víctor. Para que te vaya muy bien. Tú tranquilo, relajado, lo que te vayan a poner a leer, lo lees, ¿no? Y mándanos al corte, que con eso terminamos tu intervención para que estés listo para bajar y grabar. Así que todas las personas que quieran también hacer casting para Locutor de la Fiera 94.1 FM, repórtense a cabina, agendamos la fecha, el horario, para que usted venga y también pueda hacer su casting. Así que, Víctor Manuel, gracias. Claro que sí, Víctor. Muchas gracias a ti por la oportunidad de estar aquí contigo. Y también invitar a todos los compañeros que se animen también a hacer casting. No nada más soy yo, existen muchas personas que también desean esta oportunidad de venir acá. Y pues bueno, vamos a unos cortes comerciales, ¿no? Regresamos aquí a La Fiera 94.1 FM. Gracias, Víctor Manuel. Estás escuchando La Fiera 94.1 FM. ¿Cómo dice? Leo los mensajes, leo los mensajes, leo los mensajes de el Whatsapp. Leo los mensajes, leo los mensajes, leo los mensajes de el Whatsapp. Vamos con los mensajes rápidamente, tenemos mensajes de Whatsapp el día de hoy. Hola, Víctor y compañía, buenas noches. ¿Cómo buenas noches? Bueno, buenas noches. Antes yo era muy distraído y una ocasión iba subiendo por la calle de Esteban Morales a la altura del núcleo deportivo y sentí que algo me empujó suavemente por la espalda y me hizo subir a la banqueta. En ese momento pasó un camión de la ruta dos caminos, de no haberme subido a la banqueta me hubiera arrollado. Eso me pasó cuando tenía trece años de edad. Saludos y excelente día, me llamo José Iván Morales, los escucho desde la ciudad de Monterrey, orgulloso de ser veracruzano. Monterrey. Este, mira, ese tipo de milagros son los que decían que son los inesperados y sutiles. ¿Quién lo empujó? ¿Cómo que sintió el empujón en la espalda? ¿Quién lo empujó? Esa es la idea. ¿Quién lo protegió? Te crean un impulso para que tú lo hagas. Tenía trece años de edad, iba caminando por la calle y de repente sintió un empujoncito que lo hizo subir a la banqueta. Una vez que sube a la banqueta pasa el camión de dos caminos, de no haber subido a la banqueta lo hubiera arrollado. Ese es un milagro inesperado y sutil. A mí se pasa que no era el camión de los dos caminos, era la banda limón. ¿La banda limón? ¿Por qué? Porque es la arrolladora. Sí, yo creo, ¿no? Bueno. Víctor, por favor. El milagro, házmelo tú. Ya corre a Macumba. Siempre está con su berrinche y no aporta nada al programa. Muy bien. Un milagro es cuando mi sermayo hace reír a la gente con sus chistes. Ay, Dios mío. Es un milagro. Dice, hola, buen día. No sé si llamarle milagro o no. Solo sé que Diosito me dio mis dos grandes bendiciones. Mis hijos a pesar de mi problema que tengo. Ah, ese sí puede ser un milagro. Ese sí puede ser un milagro. Cuando no puedes tener hijos. Ándale. Y los tienes. Pero ese es un milagro sobre petición. Ajá. O sea, tú. ¿Cómo milagro sobre petición? O sea, tú rezas horas para que Dios te dé la oportunidad de tener un hijo. El otro que nos platicó el muchacho fue inesperado. Ah. El empujoncito en la espalda. Sí. Y ahí se rumoraría que sería su ángel de la guarda. Exactamente. El ángel de la guarda. O alguien. O su yo del futuro. Perfectamente, porque hay viaje en el tiempo. O su yo del futuro. Así es. Que regresa a esos tiempos para evitar eso. Estamos locos. Por eso no queda nada lo que vamos a decir, ¿eh? No, no, no. Por eso a mí no me gusta hablar mucho porque la gente piensa que estamos locos, Lucas. Porque esa persona tenía que hacer algo. Algo, todavía, claro. Tiene que hacer algo. Entonces, no podían, no podía cortar el trayecto que tenía. Exactamente. Dice, es milagro que yo tuviera mis bendiciones, mis hijos, a pesar de mi problema que tengo. Ya que soy de tipo de sangre B negativo. Casi, es muy difícil. B negativo y es complicado en una mujer embarazada ya que pueden nacer con alguna discapacidad. O bien, matar el feto en pleno transcurso del embarazo. Gracias a mi Dios, mis hijos están sanos y soy una mujer dichosa y afortunada por tenerlos a mi lado. Muy bien, nos está diciendo una radioscucha. Milagro, dice por acá, donde lo tenemos. Vamos, mándeme su milagro. Un milagro es que la morocha sea la madre de mis hijos. Se dio un milagro. Bueno, sí. Bueno. Pues, júntate unos millones y miras en Milagro, se vuelve, ¿no? Sí. Realidad. Y luego me platicas. Pues, sí, porque la morocha está buscando un buen partido, ¿no? Sí. Que tenemos un programa también que vamos a hablar de eso, donde los papás no dejan que su hija ande con una persona humilde. Sí, sí. Humilde. Mañana lo platicamos, ¿eh? Sí, sí. Mañana. Los papás no dejan a su hija que sea feliz con una persona humilde. Los papás están buscando que su hija se junte con alguien de dinero. De dinero, de dinero. Víctor, yo conozco un tipo que era estéril y andaba de viaje. El hombre era estéril. Comprobado. Y en un transcurso que estaba de viaje y cuando regresó, su esposa estaba embarazada. Eso es un milagro. Ay, por favor. Ay. Por favor, ¿qué milagro va a ser eso, hombre? Ay, no puede ser. Puede ser. ¿Cómo va a ser un milagro, por favor? La fe, la fe mueve montaña. Dice un milagro también cuando dejé de tomar y cuando Dios le pedí dejar de tomar, escuché una voz que me dijo, párate y camina. Y cuando reaccioné, estaba en un centro de rehabilitación. Yo no conocía por qué ese lugar, por el núcleo deportivo, Marcos, el de los cuadros. Mira, Marcos, el de los cuadros. Sí. A ver, a ver. A ver. Resulta que él dijo, cuando dejé de tomar y cuando Dios le pedí, o sea, cuando Dios le pidió que lo ayudara a dejar de tomar. Escuchó una voz. Dice él que escuchó una voz que le dijo, párate y camina. Y cuando reaccioné, estaba en un centro de rehabilitación que yo no conocía por el núcleo deportivo. Atentamente, Marcos, el de los cuadros. No, pues sí, milagro. Acá también hay una voz que dice, párate y camina. Sí, párate y haz algo. Haz algo, es lo que dice. Saludos para el toro, claro que sí. Saludotes para ellos que nos están acompañando. Mosquito, saludos. Mosquito. Dice, milagro. Dice por acá, milagro que mi primo Adrián Reyes lleva 24 horas sin tomar. Atentamente, Javier Reyes. Milagro que lleva sin tomar su primo. Un milagro es que los gatos de Rucho están más gordos que él. Porque están entrenados para cazar lagartijas de alto nivel. Fíjate que tú deberías de comer lagartijas y agarras cuerpo, Rucho. Como el gato. El otro día me trajo una iguana. Ah, sí. ¿Iguana quién? Iguana, no. Una iguana de esas verdes me la trajo el gato. Le dije, oye, ¿qué te pasa? Eso no es una lagartija, es una iguana. Sí, pero... Esa es que tiene lo mismo. Lo mismo, nos alcanza para más. Sí. Está más grande. Víctor, el milagro es la vida por la cual todos debemos estar felices y dar gracias a Dios. Atentamente, Angie de Jalapa, besos. Dice, Víctor, cómprale a Macumba un cahuamón. Ayer andaba bien borracho. Habló al programa de las morochas diciendo que tú lo invitaste a tomar. ¿Cómo está eso? No. No, no te hagas, no te hagas, no pongas tu cara de mustio. No, no, no. ¿Cómo que no? Ah, ahora sí. Aquí te lo están diciendo, que tomaste ayer y que hablaste con las morochas. Bueno, a ver, ¿cuándo? Hablaste con las morochas. Está tu grabación, no estoy mintiendo. Para saludarte, para saludarte, no para hablar así. Pero dijiste que yo te invité a tomar. No. Si está la grabación, vamos a tener problemas. Ah, pues vamos a tener problemas también. Ya estoy cansado que me estés difamando en la calle, diciéndole al público que yo te hago esto, que yo te hago el otro. Y eso no es verdad. Ah, ¿no es verdad? No es verdad, señor. No es verdad, yo jamás te obligo a tomar, ni te invito a tomar. ¿Y cuando tomas tú? ¿Eso qué tiene que ver, señor? Entonces, saliendo de mi trabajo por hacer lo que quieras. Pero no digas que yo te estoy dando el alcohol, no me pongas a mí. Tú puedes hacer lo que tú quieras, y Dios no lo quiere. El día que ya te dije, te pase algo, yo no voy a meter las manos. Te lo he repetido mil veces. Pero está el doctor. Ni el rucho te va a meter la mano. No, yo no. El rucho no tiene ni para moverse en la madrugada, ni para llevarte a un hospital. Te lo estoy diciendo, ¿eh? No voy a mover las manos si te llega a pasar algo borracho. Te lo digo al aire y que el público se... Víctor, tu hijo está bien borracho. No sé nada, señor. Si está en su juicio, yo mismo voy y lo llevo a Los Ángeles. ¿A Los Ángeles? Por favor, a Los Ángeles, señor. Qué bárbaro. A Los Ángeles. Pero si está tomado, a mí ni me marquen. Yo ni lo conozco. Oye, ¿y van a tocar Los Ángeles? Eh, no son... No, señor. Yo sí. En Houston. Ah, perdón. Estados Unidos, Los Ángeles. Ay, yo pensé que venía al baile. Uy, qué buena onda. Yo ayer hablé con Amorosche, con... Ah. ¿A qué tienes que hablar todo ese programa? Porque tengo derecho de hablar también. Pero no. Pero hablas tomado. A ver, ¿cómo hablan la... Escucha y habla Madame Becky, hablan varias personas, ¿no? Y son... Pero tú no puedes hablar a otro programa. Es que no me entiendes, tú no me entiendes. Tú eres de aquí, no puedes estar hablando a otros programas. Tienes que dejar que el público marque. Ahora, el problema no es ese, el problema es que estás diciendo que yo te invito a tomar. No. ¿Yo cuándo te he invitado a tomar? Nunca. Entonces, ¿por qué dices que yo te invito a tomar? La gente que están hablando... Ahora es el público, el chismón. Ahora el público es... Qué barbaridad. Oye... Ya, mejor vamos a cambiar el tema. Pasando el tema, ayer, hoy me encontré a Manuel de Celulares, pa, y me comentaba de que ¿Cómo corriste ayer si corriste? Porque él no aguantaba para correr. No, hombre, yo estoy embaradísimo, payaso rucho. Dice Manuel de los celulares que él estuvo presente. Y que... No sea mentiroso. En su coche. Dice que él iba en chorri, que tú... No sea mentiroso. Que él iba en su coche, dicen, que existe. No sea mentiroso. Ahí fuimos los que queremos cambiar nuestro cuerpo. ¿Tú le crees a Manuel de los celulares? Tengo dolor en las piernas. Mis glúteos adoloridos están. Ya les dije que cada vez que hagan ejercicio... Algún oficina, algún lugar, algún gimnasio que tenga alguna persona que masajee glúteos. ¿Qué tal? Ya... ¿No conoces tú? No. Conozco a un muchacho que se llama Juan. 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 Masajea glúteos. Juan o Juanito. Porque una cosa es Juan y otra es Juanito. No, este es Juan. Ese es Juan. ¿Y por qué? Mide dos metros. ¿Y por qué no con la muchacha de Buenavista? ¿Y quién es la muchacha de Buenavista? La que siempre habla, que dijo que iba a venir y nunca vino aquí a cabina. No, yo quiero una persona profesional. O sea, estoy embarazado. ¿Estás embarazado? ¿Cómo se llama? No, embarado. Embarado. Ay, ya están espantados. Embarado, embarado, embarado. Yo no sé en qué momento abrí la boca de ir a correr. Qué bárbaro. No puede ser. Sí, yo cuando... ¿Y qué pasó? Cuando... A ver. Jimena, Jimena y Manzanita. Nunca corrieron. Las primeras que se echaron, las primeras que ya no aguantaron terminar, Manzanita y Jimena, con esos cuerpazos que tienen, no llegaron ni a la mitad, la lengua de fuera. ¿Y qué pasó con el rey del pambazo? No fue. Tampoco fue. Tampoco fue. Que porque no tenía sus bermudas preparadas. Qué bárbaro eres. Víctor, saludos a los tres, que no se vaya macumba. Es un bipolar. Sabes, para mí fue un milagro no poder tener hijos, después de muchos especialistas y nada. De milagro un día, así, la noticia de que estaba embarazada de gemelas. Oye, qué hermoso. Víctor, no sé cómo, pero fue un milagro. Claro que fue un milagro, mi querida amiga. Claro que sí. Y la consistencia, ¿eh? Porque a ella le dijeron, no te puedes embarazar, y él le siguió dando, mañana, tarde, noche. Vamos, confé. A la medicina, amor. Dale. Tomaba medicina. Un tratamiento, un tratamiento, un tratamiento. Un tratamiento. El tratamiento. Ay. Todos los días y a cada rato. Tomaba la pastilla. Pero, pastilla, mi amor, y dale. Claro. ¿Y tú nunca has tenido milagros? Sí, hijo, muchos milagros. ¿Tú, Rucho? Yo creo que el primer milagro en la vida es estar vivo todavía. Sí, ese es el que no le ha pasado nada y ya tiene que sacar algo, ¿no? Sí, ¿no? Así está bien, el milagro. Sí, sí, sí. Pero milagros después de que ya naciste. Milagro. Ah, su mecha. Ha sido un milagro que yo haya pedido. Bueno. Es un milagro que después de todo lo que hiciste en la calle, de todo lo golfo que eras, no hayas caído a la cárcel. Es un milagro que después de todo lo que hiciste, no hayas sido detenido por, por, este... Por ser, por mañoso. Por mañoso. Ahora, es un milagro después de todo lo que he vivido con, con la vida personal, haya encontrado a una mujer que me entienda. No, no te entiende. Es que ya, ella también sabe que es un milagro para ella el que encontró a una persona ya tranquilo, sin problemas. Sin problemas. No, que no es mujeriego. La verdad que no, no, no me, no, no me llama la atención porque ya no puedo. Digo, ya no puedo salir tanto, ¿me entiendes? Sí puede, ya te dije cómo. No puede, ya te dije cómo. Vamos a un corte y regresamos aquí al vacilón de la fiera. No, 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 no. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de la fiera. Continuamos, amigos, son las 11 de la mañana con 31 minutos, 11 con 31. ¿Algún milagro? Macumba, ¿te ha pasado algún milagro a ti, hijo? Que sea milagro, que tú digas, esto es un milagro. Bueno, a mí una vez me ha pasado, ¿eh? Fíjate que una vez me encontré 500 pesos y la verdad que hasta se lo entregué yo a la persona porque soy buena, ¿cómo te diré? Muy buena onda y fui a dar gracias a Dios por estos milagros de que se lo entregué a la persona sus 500 pesos y eso es lo que le digo. ¿Y qué te dijo? Que gracias. ¿De quién era? De ella. ¿Pero cómo te los encontraste? ¿A dónde? Tirados en la calle. ¿Y cómo sabías que eran de ella? ¿Por qué mientes tanto, niña? Si te los encontraste en la calle, ¿cómo sabías de quién eran? Porque yo no soy así tan especial, tan fresa que soy. Y lo verdad yo se lo entrego a las personas. Yo tengo la culpa por preguntarte. No, no. Tú no tienes la culpa, yo tengo la culpa por preguntarte. Deja de preguntar a uno que está menos loco. ¿A qué? ¿A Rucho? ¿A Rucho? No, otro. A otro, a otro. Vamos con las líneas telefónicas que parece que están llamando a cabina al 20105 y 20106. Márquenos en este momento, platíquenos su milagro. ¿Cuál ha sido el milagro de usted, mi querido amigo? Vamos con esta llamada, vamos a contestar a ver si entra. Hola, bueno, buenos días. Pútenos ahora acá. Bueno, buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿quién habla? Hola, Rucho Macumba. Buenos días. ¿Quién habla? Armando. Armando, dime, cuéntamelo todo, Armando. No, te cuento todo. No, hombre, se van a enterar y pues no, ¿verdad? De un milagro. Ah, el milagro, eso sí. Eh, son dos. Uno, en lo personal, eh, pues puedo decir que me levanté de la silla de ruedas. Te levantaste de la silla de ruedas. Así es. En una accidente en carretera, trabajaba yo como custodio, el operador se durmió y noche se salió de la pista, se volteó en la cuneta y yo salí volando. Y me desmayé y cuando reaccioné en un hospital, ya no podía mover mis piernas. Ah, caray. De la cintura para abajo, totalmente inmovilizado. Y ha sido un año. Las radiografías demostraron que he tenido fracturadas, este, Rucho, este, L3, L4 y L5. Lumbares, las lumbares de la cadera. Así es. Y, pues, poquito, poquito, después como ya sentí sensaciones en un, en el dedo gordo del pie izquierdo. Y así de poquito, un poquito, dando algunos pasos, pues volví a caminar. Muletas, bastón. No quedé bien al cien por ciento. Pero volví a caminar. Y aquí estoy trabajando. Muy bien, perfecto. Es un milagro que se haya levantado de la silla de ruedas. Y muchos se han de preguntar, milagro, ¿no? Es que no era de él, nada más se la prestaron. Tenía que entregarla. El otro pasó con mi hija. ¿Qué pasó con tu hija? Cuéntanos. Mi esposa, mi ex esposa, me iba a dejar de salir uno a la empresa donde trabajaba yo. Y un día no lloraba. Y, pues, le salía yo y veía a las señoras que me veían, pero, pero no me decían nada. Hasta que una se decidió de decir, oiga, su esposa es así, decía, ¿sá? Y sí, ella está embarazada, sí. Pues acaba de atropellar un autobús de pasaje. ¡Ay, no me decían! Y resulta que se bajó, pero el desdiciado operador no se orilló, no se orilló a la orilla, sino que se quedó a media calle y ahí bajó su pasaje. Llega otro autobús y este sí se mete bien. Y se mete entre el autobús, el primero y la acera. Y atropellan el esposa. Tan así fue el golpe que la robada de una llanta quedó impresa en su vientre. Estando embarazada. Estando embarazada. Estando embarazada tu esposa, la llanta del camión le pasó encima de... No, 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 no le pasó encima. Quedó impresa ya de por vida, nunca se le borró. Y me imagino que la debe de tener. Ajá, pero ¿cómo es que le quedó impresa la llanta del camión? Sí, la llanta... Sí, así es, le quedó impresa la robada. Así se dio el golpe. Ajá, mi hija. Eh, pues en estos tiempos creo que tenía siete meses, ocho meses ya no recuerdo. Ya, hace 25 años. Pero mi hija nació bien. Está sana, no tuvo ninguna complicación. Para mí eso fue muy grande. Muy bien, perfecto. Pues mira, ahí están dos milagros que nos está compartiendo nuestro amigo. ¿De qué colonia nos hablas? ¿Perdón? ¿De qué colonia nos hablas? Ah, bueno, yo vivo en Casablanca, allá en el Tejar. En el Tejar, muy bien. Estoy trabajando, le solo pido que junto el seguro. Perfecto, bueno, pues te mandamos un saludote, mi amigo. Estamos en contacto. Muy bien. Muy amargoso. Muy bien. ¡No eres nadie! Muchas gracias. Ahí está. Fíjate que es lo que te digo. La situación de los milagros son cosas que no están catalogadas, que van a pasar. Entonces, la fe de las personas hace que tú digas, es un milagro. Podría llamarse suerte. Pero bueno, si nos vamos a milagro, más profundo es cuando ya es sobrenatural el rollo, ¿no? Sí. Cuando es algo ya... Me duele mi cuerpo, me duele mi cuerpo, ¿eh? Porque tienes que... Me duele mi cuerpo. Yo les dije, mira, después de correr... ¿Qué nos dijiste? ¿Qué nos dijiste? Nadie dijiste nada. Tenía que tomar... Te fuiste como niña. Como niña te fuiste. Nada más empezamos a correr y como niña te fuiste con otro que igual nada más llegó a tomarse la foto y se fue. Como otra niña. Dos niñas se fueron. ¿Qué? ¿Cuál fue el otro? ¿Eh? ¿Cuál fue el otro, niña? El que te dio el ray. Ah, no, no. Niña con bigote. No, el que me dio el ray fue el señor que está cumpliendo 40 años de casado. Ah, 40 años de casado. Sí, que ese señor Marco Antonio Fontán... ¿Por qué no corrió el señor Marco Antonio ayer? A ver. Porque iba con su esposa. ¿Y qué? ¿Su esposa es un impedimento? No, no, no. No puede correr porque tiene 40 años que está cumpliendo de casado y si corre, entonces se agita. Ah, ya, 40 años de casado. Y también su esposa que se llama Patricia López Maldonado. Señora Patricia López... ¿Maldonado? Maldonado, un saludo para ustedes, 40 años de casados. 40 años de casado. Muy amables me dieron el ray. Lo que pasa es que yo me fui porque estaba preocupado porque el partido de la selección estaba en todo su apogeo. Y dije, payaso. Bueno, ¿y qué pasó con el partido? Ganó. ¿Ganó quién, señor? La selección. Eso se dice, ganó la selección. Ganó la selección. Eso, muy bien. Jugó como nunca y ganó como nunca. Y ganó como pocos. Como pocos. Como pocas veces. No, y sí ganó, ganó bien. ¿Cuánto ganó? Tres goles a uno. Ay, nada. Sí. Eso ya está arreglado, eso está arreglado ya. Eso dicen que está arreglado, pero... Tres goles a uno, o sea, por favor. No, este... Sabemos lo que tenemos. Tenemos errores ahí. Sabemos lo que tenemos. Pero bueno, se está mejorando ahí el fútbol. Y mira, es lo que le decía yo a la gente ayer. El fútbol es una gran industria. Ajá. Mueve mucho dinero. Sí. Entonces no puedes tú atacar a esa situación porque todo mundo se mueve en el fútbol. Sí. Y ahora también, viendo las redes sociales, está de moda las redes sociales en todo, Víctor. Sí. ¿Es un milagro las redes sociales? A ver. Es un milagro las redes sociales. ¿Sí o no? Para la humanidad. Déjame pensar la respuesta. ¿La verdad? Para la humanidad es un milagro. ¿Por qué? A ver. No, no, es que no lo encuentro yo, milagro. Sí, porque si no existía, la gente no se desarrolló tanto. Y después van a decir, el que inventó eso, es un milagro tecnológico. Ahí tenemos un milagro tecnológico. No, 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 no. ¿La redes sociales? No, no, no. No, no es un milagro. Es tecnología y la tecnología va a ir surgiendo, pero así como un milagro el Facebook, un milagro. No, no, el Facebook no. Las redes sociales, un milagro. El haber descubierto ese sistema. No, no. Entonces, milagro sería la luz, milagro sería el teléfono, milagro sería la rueda, milagro sería... Entonces, quiero que, quiero que... Está bien, no te enojes. No, no estaba pensando. Son inventos, son inventos que van progresando. Perfecto. Bueno, buenos días, ¿Quién habla? Sí, buenos días. Buenos días, dígame. ¿Qué tal, cómo estás? Doctor, habla Gerardo Valerio, el señor Conejo. Señor Conejo, ¿Qué pasa con usted, señor Conejo? Pues, milagro sería que ustedes fueran el domingo o el sábado a comer ahí. Sí, ya nos ha dicho la asesora de ventas, cómo no. Es que fíjese usted, señor Conejo, que lo que es sábados y domingos es cuando... Bueno, lo que es viernes, sábado y domingo es cuando verdaderamente trabajamos. Se nos dificulta un poquito, pero lo que... Pero, por ejemplo, un jueves que no trabajamos en la televisión, podríamos nosotros ir a degustar esa hamburguesa de Conejo que tanto nos han invitado. Perfecto, pues sería cuestión de organizarnos y sería mucho gusto tenerlos por ahí, aunque nosotros no abrimos el jueves, porque ya ve que únicamente abrimos sábado y domingo, pero bueno, sería cuestión de organizarnos y, pues, meter más bebidas refrescantes al refrigerador y preparar las hamburguesas sin gusto. ¿Tiene usted? Sí, sin problemas. ¿Tiene usted pantalla ahí en el negocio? Por supuesto, señor. Tenemos pantalla y tenemos clima para ascender a todos nuestros clientes y estén los más confortables y acogedores posibles. ¿Tiene usted de pura casualidad internet? Claro que sí, señor. O sea que si yo llevo mi laptop y mi cable HDMI conectado a su pantalla y llegáramos a poner karaoke, ¿podríamos, nos daría chance de cantar ahí en su local, en su negocio? Yo les podría dar permiso que salieran hasta el otro día aburridos de estar cantando toda la noche. De pura casualidad, podríamos llevar a Jimena, Manzanita y dos, tres amigas que... Claro que sí, ahí pueden llevar a los que ustedes gusten, son bienvenidos todos. Ay, Rucho, el señor es el diablo, no es conejo, es el diablo, señor. ¿Qué? No es el señor conejo, es el señor diablo. El señor Ulises de la joyería y también... Ay, Ulises, cómo no, Ulises, que le mandamos saludos. Vamos a quedar así, señor conejo. Próximo jueves. Próximo jueves. Dos de la tarde. Dos de la tarde. Organiza usted todo, por favor, y los que gusten ir a degustar de los platillos que vende el señor conejo, el próximo jueves... Estaremos... Eh, puede usted ir a, como comensal, puede usted ir a comer, no se abre los jueves, pero por única ocasión y por una ocasión especial... Va a ser la bohemia veloz. La bohemia veloz, porque el conejo es veloz. La bohemia veloz, ¿eh? Bueno, pues... Para todos los que quieran comer... Voy a hacer magia y un milagro, y por ahí también le tendré una... Ya por ahí ya me chismearon, que le gusta mucho la bebida de una cajita roja. Entonces, pues ya esa ya la tenemos ahí totalmente lista y preparada para cuando pase a saludarnos. Le chismearon mal. ¿Por qué? Es negra. El señor joyero me postó el dato. El señor joyero, porque la mala alcanza para roja. Pero bueno. Le mando un saludote, mi amigo, y nos vemos el próximo jueves. Jueves. Ya lo dijimos para todos los que quieran, para todos los comensales que quieran. Que nos recuerde... No vayos a comer a otro lado, mejor vaya usted a comer con mi amigo el señor... Que nos recuerde el miércoles o martes para que empecemos a... O sea, tú no puedes recordarme en la agenda, o sea, tú necesitas que el dueño del lugar nos recuerde. O sea, tú les digo, ¿en qué me apoyas? No, espérate, permíteme. Les doy una... Les marco el... Qué vergüenza, señor. El miércoles para coordinarnos. Limonero y calarroco. Permíteme. Es para coordinarlo. Oiga, señor conejo. Oye, oye, por favor, ¿qué quieres tú? No, no, espérate. Señor conejo, nomás cuide sus cosas que no se vaya barrucho o algo de ahí de su local, porque si no ya se pierden las cosas. Bueno, pues nada más deja de estar de chillón, Macumba, porque ya dijeron. No, por eso yo no voy, señor. No, ni nadie te ha invitado, porque el señor nunca dijo que fueras. Jamás... Pero jamás lo quiero... No, es invitado, no, es que se pierda las ruedas. Oiga, señor, nomás le suplico un favor, le voy a pedir, no le invites de tomar a Rucho ni a Vítor, porque él es tan mal de la azotea a los dos. Oye, nada más a él, dice. Aparte de celoso, envidioso. Así es, así es, pero bueno. Bueno, pues, próximo jueves. Muchas felicidades. Estamos en contacto. Hasta luego. Estamos mañana, hasta luego. Ándale, pues muchas gracias, ahí está. Son las 11 de la mañana, 44 minutos. Vamos a un corte comercial, mándame un corte, por favor. Vamos a un corte comercial aquí en la fiera, nos de 4.1, FB. Vámonos, regresamos. Oye, ¿habrá sido verdad o es broma? ¿De qué? ¿De el próximo jueves? No, sí, pues el señor es muy serio. De hecho, ya esta chica, Jackie, nos había invitado lo que el señor había dicho. No hemos ido porque no hemos tenido el tiempo. Sí, es que no, no, viernes. Pero el jueves está bien, mira, porque ahí hacemos la convivencia, hacemos planes de trabajo, convivimos, comemos amigos. Ah, no, 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 yo no voy a ir a hacer planes de trabajo, ni a hacer junta de trabajo. Espérate, ese señor. Vamos a emborracharnos, vamos a cantar, vamos a llevar viejas, la cosa es que se vea bonito, ahí el relato, una cosa muy padre, Lucho, el viejerío ahí en calzonuda. No, Víctor, vamos a ir. Para el señor Conejo para que se ponga contento. Qué bárbaro, no, vamos a disfrazar la reunión. Vamos a preguntar al señor Conejo que si va a ir, este, vaya, quiero saber, si me explico, o sea, si va a ir solo o cómo, ¿no? Pues no sabemos, hay que preguntarle. Es una alberca de plástico, la llenamos ahí, vamos a ir, calzones, todo. Vamos, la cosa es que hace falta, Rucho, hace falta. Vamos a un corte y regresamos. El programa número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de la fiera. Leo los mensajes, leo los mensajes, leo los mensajes de celular. Leo los mensajes, leo los mensajes, leo los mensajes de... Así es, amigo, para más o menos, antes de mandar mensajes de WhatsApp, quiero mandar un saludo a Julio Jarama, al verdaraño. ¿A quién, perdón, a quién? ¿Quién? Es francés, ¿o qué es? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Alvaradeño. Alvaradeño. Ah, que tiene cincuenta y cinco años, cumplió ayer años, ayer. Ah. Y que le mande un saludo ahí a Unidad Veracruzana. Al Alvaradeño. Sí. Saludos a Alvaradeño. Ya, ya mandamos saludos. Ya, los saludos. Al señor que cumplió cuánto... Ah, ya, señor. Ya se me olvidó, qué bárbaro. Se le da un cabina veintas. Se le da un cabina veintas. Ya tengo lagunitas. Te digo lagunitas. Ya no son lagunas, son mares, ya. Son mares, son lagunas, son mares. Salud en cabina 20105, 20106, por avance un mensaje de whatsapp 2299-6087-82, ¿qué te parece papi? Ya son las 12 del día. Me parece una irresponsabilidad, me parece una irresponsabilidad del rey del pambazo, de Víctor el rey del pambazo, que quedó en que ayer iba a ir a correr con nosotros a Boulevard. A mí me dejó decir su esposa que fue a correr, que no sé qué, que sé cuándo. ¿Qué va a correr hijo? No corre, pero ni para ir al baño corre. ¿Y Manuel de los Solares también iba a correr, pero no le dijiste nada? Tampoco llegó Manzanita ni su hombre. No, la Monita. Ah, perdón, 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 Monita y su hombre, perdón, Monita y su hombre, tampoco llegó. No llegó la Monita. La Monita no llegó a correr, muy formal, muy bien, yo creo que se va a ver deprimido antes de la corrida, unos 10 minutos antes y ya no llegó. ¿Por qué? Qué bárbara la Monita, no puede ser. Bueno, esa Monita le hace falta, pero un garrotazo, pero bien dado para que se le quite la depresión con esos garrotes antes de las cuevas, de los cavernícolas. Le daban un poc en la cabeza. Sí, el trucutru. El trucutru, exactamente. Te hace falta un trucutru, un garrotazo de trucutru, te hace falta un tímulo. Ya basta de tus depresiones y tus rollos, que ya nadie te cree. Actívate, por favor, porque nadie te cree tu trucutru. Ella, ella, ella es una dama. No, hijo, no, no, ya, ya. Es una dama. Está como tú, está como tú. Pero, ¿qué tal cuando vas a comer caquitos? Ya no es la Monita, cuando usted ve a la Monita en la calle, en su motocicleta. Usted no le diga, no le diga a usted Monita, diga, ¡Adiós, trucutru! Sí, ya, mucha depresión, ya, 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 ya. Y Mr. Mike, que no juegan a correr, Mr. Mike. Ah, Mr. Mike es el otro trucutru dos. Mr. Mike necesita mucha gente un trucutru, ¿eh? Mucha gente necesita un trucutru. Sí, mucha gente necesita un garrotazo. De verdad, de verdad, sí, de verdad. Sí, de verdad, sí, como para activarlo. A ver, ya, levántate, ya, ya, basta, ya. Bueno, vamos a implementar el trucutru, tru, 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 tru. Bueno, son las doce del día con dos minutos, los milagros, los milagros, mis queridos amigos, los milagros, estamos platicando acerca de los milagros. Ok. El día de hoy fue McFly a Tacómico a degustar de ese rico taco de moronga, o de, ¿cómo se llama, no? De rellena. De rellena. ¿Rellena y moronga es diferente? Es lo mismo. Ah, ¿sí? Sí, uno le dice moronga y otro le dice rellena. Rellena, pero normalmente creo que es rellena, ¿no? Rellena. Rellena. Ok, de rellena. Llegó McFly, ya sabe usted, Charlie Sá, Veracruzano, es el Charlie Sá, Veracruzano. Sí, es el Charlie Sá, Veracruzano. Llegó a Tacómico, le dije pídete de rellena. No, 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 no. ¿Y qué le pasó? Y empezó. Y si comes taco, estarás arrepentida. Es que me... No, hombre, que... Cantando, ¿eh? Oye, y el negrito mío, ¿no ha ido, pa? El negrito, ya fue, ya fueron todos las personas, ya fueron. Charlie, chau, machau que Charlie. Ese no, fuera cantina ya estuviera ahí metido, pero como son tacos, Charlie Show no va. Pero vaya, que el que no quiere gordar. Charlie Show no va, ese no va. Gordar, qué barro, está más panzón que yo, Charlie Show. Charlie Show. Ya Charlie Show está más panzón que yo. ¡Farudo, Charlie Show! Qué barbaridad, pero bueno. Vámonos con los milagros el día de hoy, mis queridos amigos. Y recuerda que hoy estamos descubriendo todos los milagros que... Que hay. Que hay, que no. Ah, aquí está. La, la, ¿cómo se llama? Lo que, lo que decía que un milagro es, un milagro es una acción de origen, de origen divino que es inesperado. Ajá. Pero que es sobrenatural y de origen divino. Sí. Eso se le llama milagro. Ajá. Entonces... Algo inesperado. Algo inesperado, que no es científicamente explicable y de origen divino. El que sea milagro, quiere decir que es de origen divino. Que no sea terrestre. Que no sea terrestre, que no sea algo natural. Entonces, encontrarnos un billete no es milagro. No, no es milagro. No. No es milagro. Ok. Es alguna influencia. Por ejemplo, lo que decía la señora de que, ay, estaba yo muy mala de un tumor y se me quitó. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Entonces, acuérdate que también decían, el que canta, ora dos veces. Por eso se... me imagino, es mi pensar. Pero cantar cuestiones de la iglesia. De la iglesia. O cantar cualquier canción. No, porque cantando una oración, en vez de hablarla, la cantas, es como si oraras dos veces. Ahora entiendo por qué en algunas iglesias cantan el Padre Nuestro. Exacto. La oración del Padre Nuestro la cantan. Antes no. Y qué bonito, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y qué sientes en ese momento? ¿Usted ha experimentado? Ah, sí, sí. Cuando usted canta la canción... Perdón, canta usted la oración del Padre Nuestro. Sí. ¿Siente usted una energía? Ay, depende de donde estés. ¿Eh? Depende de donde estés. Sí. Por ejemplo, con todo respeto para todas las iglesias. Ya vas a empezar. Ay, Dios mío. No, 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 no. Ya viene el veneno. No, en el Cristo. El Cristo de buen viaje. Ajá. Ahí se siente la vibra. De veras, las personas que vayan al Cristo y que vayan con... La iglesia del Cristo que está aquí en el centro. Sí, sí, sí. Ahí se siente la vibra. Cuando vas bien concentrado, ¿eh? Ajá. Y vas y te pones a pensar, a hablar, a rezar, lo que tú quieras, se siente la vibra. Ajá. Bueno. ¿Por qué será? No sé, yo creo que tú mismo lo generas, porque, por ejemplo, yo la oración cantada del Padre Nuestro, yo he estado en diferentes iglesias y yo he sentido lo mismo. ¿Cuándo la cantas? Cuando la cantas, cuando estás ahí, he sentido lo mismo. Bueno, yo en algunas iglesias he sentido más la sensación... Ahí te va. Una iglesia que... No siempre. La primera vez que fui a la iglesia de la Virgen del Carmen en Catemaco. Ajá. Yo llegué y estaba muy desesperado emocionalmente. Entonces llegué, recé y me quedé ahí un rato, porque no sé ni rezar. Entonces me quedé ahí pensando mis cosas. Yo sentí la vibra de estar en ese lugar, a diferencia que he estado en otras iglesias y también he sentido, pero no igual, ¿eh? No igual. Pero tú mismo generas las cosas. Sí, yo pienso que es el momento. Les voy a decir, no lo quería decir porque hay muchos opositores, muchos izquierdistas... Ya. ...que... ¿Van a decir que no? Que a veces estar esperando comentarios para... Pero sí, es lo que te iba a decir ahorita. Por eso a mí no me... A mí me ha dado resultado. A veces yo lo comento para compartir los resultados que yo he tenido en la vida. Pero hay mucha gente que, al no creerlo, se burla... Ahí te va. Ofende. Y... Y bueno, pues ya quedará en cada uno de las personas. Eso es... Mi punto de vista, mi comentario. Eso es lo que yo iba a comentar ahorita, que es un tema que vamos a tratar posteriormente en las redes sociales. ¿Por qué ofender? ¿Por qué minimizar? Por ejemplo, lo que tú estás diciendo ahorita. Tú vas a exponer tus experiencias de vida y no va a faltar quien diga... Ah, está loco. Eso es lo que vamos a tratar un día de estos en las redes sociales. Continuamos con lo de los milagros. Tú vas a exponer lo que tú has vivido. No, yo voy a exponer que... Yo voy a exponer lo que... ¿Ha sentido? Sí. Mira, yo he pensado y lo he llevado a cabo. Cuando dicen... Y no me voy a meter a religión, pero le voy a decir esta frase que... Yo no sé mucho de religión. Yo nada más me hicieron el catecismo y ni me acuerdo ya de varias cosas, la verdad, porque hace muchos años. No, no, hablemos de creencia, porque si hablamos de religión vamos a pelear. Sí, 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 sí. No, yo te voy a hablar de algo muy sencillo. Que dicen que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. ¿De Dios? Entonces yo me puse a pensar, bueno, porque a veces pienso, ¿no? Que no sé que no, a veces, ¿no? ¿A poco Dios está tan gordito? No, 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 dije, a imagen y semejanza. No, me des cuidado, yo no nací gordito. ¿No? Yo no nací gordito, hijo. Yo me fui, o sea, yo fui deformándome poco a poco. Poco a poco. Poco a poco, ¿no? Sí. Entonces dije yo, bueno, si somos imagen y semejanza de Dios, entonces nosotros también podemos crear cosas. Tenemos el poder de hacer cosas. Claro. Porque somos imagen y semejanza de Dios. Sí. Que es lo que mucha gente dice, Dios está dentro de ti. Y solamente tienes que encontrarlo y tienes que creerlo. Tú tienes poder, al igual que todos los humanos tenemos el poder de crear, de pensar y de hacer cosas, de llevarlas a cabo, de realizarlas, de hacerlas reales. A mí me ha dado resultado todo lo que me he propuesto, todo lo que he querido, todo se me ha concedido. Porque lo has hecho con. En la medida que yo he trabajado para conseguirlo. Pero lo has hecho con. Con la creencia, con la fe. Con la fe. Exacto. Porque yo creo que tengo el poder. De hacer. De hacer lo que yo quiero hacer. Porque soy imagen y semejanza de Dios, que es lo que nos inculcaron de niños. Y eso es lo que se está. A mí me ha dado resultado. Ahí te va. Y a veces sin pedirlo, solo con pensarlo y desearlo, ha llegado. Ahí te va. Pero muchos hoy te dicen, no hombre, está bien Marego. No, no, no. Ahí te va. Pero bueno, mi aportación es comentártelo. Se está sabiendo científicamente que eso que estás comentando es una característica de cada ser humano. Y sabes cuál es el problema, que llenamos todo ese poder, esa divinidad que tenemos como ser a semejanza de algo importante. La llenamos de rencores, la llenamos de críticas, la llenamos de odio, la llenamos de envidia, de competencia. Y eso nos quita el poder de crear lo divino. Sí. Eso es lo que pasa. La música es una muestra, la música es una muestra de una divinidad que tenemos. Como no todos pueden transmitir con la música y otros se llegan a todo el mundo, Víctor, con una música. Es que tú sabías que todo lo podemos realizar en base y en medida de que te lo propongas. Por ejemplo, usted tiene envidia porque no se ha puesto a trabajar en lo que usted quiere. Claro. ¿A qué le tienes envidia? Al éxito de una persona. Si tú tuvieras éxito, no le tuvieras envidia. Si tú empezaras a trabajar para llegar a tener tu propio éxito, porque jamás va a ser igual, no tuvieras envidia. La envidia es de gente... No me gustaría platicar de esto, porque soy muy fuerte yo al hablar. Dilo, dilo. Dilo, dilo. La envidia es de gente mediocre, que no tiene la posibilidad de salir adelante por sus propios medios. Porque no quiere. Si tú tienes envidia es porque eres un mediocre que no has podido realizar tus sueños. ¿Y por qué? Porque eres flojo, porque no eres dedicado, porque no tienes constancia, porque no tienes disciplina. Sí. Porque no tienes disciplina. Tú puedes hacer lo que tú quieras. ¿Por qué no has logrado ser lo que tú quieres ser? Porque no te lo has propuesto. Sí. Yo no voy a envidiar a un stripper. Yo los veo y los admiro y digo, oye, qué bien se ve ese hombre. No, yo tuviera ese cuerpo, si así como estoy, vaya, soy un peligro yo. Yo tuviera ese cuerpo. No, no, no. Ahora, no lo puedo envidiar. Yo no sé, se lo juro, yo no conozco la envidia. Mi madre me enseñó muchas cosas que son de raíz. Ahí viene. Mi mamá me enseñó a no envidiar. Mi mamá me enseñó a no meterme en problemas, a no tener corazón duro. Mi mamá decía, ay, hijo, discúlpalo, mira, a lo mejor lo agarraste. O sea, para mi mamá, todo tiene una justificación. Es lo que te estoy diciendo. No guarda rencores, no tiene el corazón duro, todo lo ve ella de color de rosa. Entonces me empezó a mí a dar esas raíces que cuando tú vas creciendo y si tú tienes esa educación, tú no, tú no, tú no. Se vuelven valores. No, no guardas rencores. No. No se te olvidan las cosas, pero no guardas rencores. Así es, no hay que olvidar. No, no tienes veneno en tu cuerpo, no tienes veneno tu sangre. Sí, porque hay gente que luego la ves y dices, ah, su mecha. A mí me da gusto que mis amigos triunfen. A mí me da gusto que mis amigos triunfen. ¿Por qué? Porque yo tengo que triunfar en lo mío. Estoy trabajando para lo mío y tengo amigos triunfadores. Sí. Me gusta que cada persona tenga un logro, aunque yo no lo conozca. Y tienes amigos. Me da gusto que la persona tenga. Y yo no lo conozco y no es mi amigo, no sé ni quién sea, pero el saber que tuvo un logro me da gusto. Ahora, vamos al lado contrario. Como tienes esos valores, cuando encuentras una persona que no ha triunfado tan bien, te sientes en la situación de poder ayudar sin interés alguno. Decía la gente, ¿por qué ayudas a esta persona que va a ser tu competencia mañana? Para mí todos no son competencia. Cada uno tiene su manera. Él tiene su forma. Yo tengo la mía. Él es alto. Yo soy chaparro. Él es delgado. Yo soy panzón. Cada uno es diferente. Cada uno tiene su mundo. Todos somos diferentes. ¿A qué voy? A que si usted, mi amigo, se dedica a trabajar en lo que quiere, no va a tener envidia de nadie. No le va a dar tiempo. Voy. El stripper, lo veo. Oye, qué cuerpazo. Yo lo admiro. Digo, me gustaría tener ese cuerpo. Bueno, tendrás que hacer todo el ejercicio. Tendré que hacer ejercicio. ¿Qué hace él? Comer lo que él come. ¿Por qué lo voy a envidiar si yo lo puedo tener? Pero tengo que comer lo que él come. Tengo que dormir a las horas que él duerme. Tengo que hacer ejercicio a las horas que él hace ejercicio. Ahora, no lo puedo hacer. Pues porque no quiero. Y ahí te va. Y vivir el mundo que él vive. Que no sabemos cómo sea de complejo el mundo que él tiene. McFly canta. César Riveros canta. Los he presentado en los escenarios. Los he promovido. Yo no puedo tener envidia de una persona que cante. El que canta muy bonito. No lo puedo envidiar. Ahora, quiero cantar. Por lo menos quiero ser entonado. Voy a clases. Exactamente. Ensayo, ¿no? Voy a los ensayos. Voy a con un maestro que me vaya dirigiendo. Que me vaya diciendo cómo. A lo mejor no voy a ser el gran cantante como el que yo. Como el que a mí me gusta. Sí, claro. Pero voy a ser entonado y voy a darme el gusto de cantar. Exactamente. Tú envidias porque no. No puedes tener. Porque no trabajas para tener lo que la otra persona tiene. Que es el. Ahora, el talento no se trabaja para tenerlo. Pero sí llegas a acercarte. Se purifica. Sí, llegas a acercarte al talento. Aunque no lo tengas, te acercas. En base al estudio y al trabajo. En base a la práctica, a la disciplina. Y hay quien nace con el talento, pero no es garantía de triunfo. Tiene que. O estarás de acuerdo conmigo. ¿Por qué ese hombre viaja cada año? ¿Por qué? Qué envidia me da el vecino que se va de vacaciones. Qué envidia. Como lo odio. Ponte a ver qué es lo que hizo el vecino durante el año. El vecino no malgastó. El vecino no tiene amante. El vecino no tiene gastos que sobresalen de su. No está planeando. De la entrada de su dinero. No se la pasa planeando todo el día. Actúa. Exactamente. Todo lo puedes tener, envidioso. Todo lo puedes tener. Eres una víbora. Por favor, Rucho. Hasta Macumba volteó. Niño, estamos hablando con el público. No, no, no. Me emociona. No, no, hombre. Es que tú te apasionas. Rucho, ya. Entonces hay que trabajar. No tenga envidia. Sabe que pierde usted tiempo envidiando. Sabe que se está secando envidiando. No envidie. Pongas a trabajar. Te llenas de mala vibra. Ocupe los ejemplos de los exitosos. El exitoso, bien vale la pena promoverlo para que sea motivación para los demás. Tú quieres hacer algo, empieza. Y hay el exitoso que es sin querer serlo y más lo envidian y el otro ni sabe ni encuentra. A eso voy, pero entonces tienes que ver, a ver, ¿cómo es exitoso esta persona? ¿Por qué llegó hasta ahí? Yo analizo a todos, ¿eh? Sí. Una cosa es envidiar y otra cosa es analizarlo. Exactamente. Yo analizo a los exitosos y veo cuáles son sus fuerzas y sus debilidades. Puntos a favor. ¿Por qué le hizo, por qué le dio resultado tal fórmula que a otro no le dio? No, hay una diferencia. Los dos hacen lo mismo, pero uno hace más que el otro. Eso se llama valor agregado. ¿Cuál es el valor agregado de una persona? Todos venimos a cabina. Sí. Todos tenemos un turno de trabajo. Todos estamos en la misma empresa, pero hay valor agregado. ¿Cuál es el valor agregado? Lo que hace más. Más. De lo que tú tienes que hacer para hacer las cosas mejor. Así es. Con eso me voy, ya no quiero seguir hablando. No, pero no te enojes, no te enojes. No, 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 es que estamos orientando, estamos orientando. Y mira, cada vez que hacemos estas aseveraciones, nosotros mismos hacemos un análisis retrospectivo. O sea, de uno, de uno, como lo que te decía yo hace rato, he estado analizando qué pasó. ¿Quién tiene la culpa de lo que está pasando en mi mundo ahorita? Pues yo. Yo tuve la culpa. ¿Y qué hago? ¿Me quito la camiseta? ¿Me ahorco? No. Tienes que empezar de cero ahorita sin pensar en que ya estás viejo, que ya pasó el tiempo, que no. A ver, si ya tienes la experiencia y sabes que falló, intenta no hacer esos errores para que mejores. El tiempo es el que marca la pauta. Muy bien. Me voy al corte con eso y regresamos con más porque va a opinar macumba de todo esto. Claro que sí. Va a opinar porque ese niño es muy envidioso y muy celoso. Y muy, y hambre. Y tiene hambre. Salvajemente cómico, Víctor Sánchez al aire en La Fiera. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Leo los mensajes, leo los mensajes, leo los mensajes de El WhatsApp. Leo los mensajes, leo los mensajes, leo los mensajes de El WhatsApp. Leo los mensajes de WhatsApp. Estamos hablando hoy de los milagros, de los milagros. Estamos platicando, así que por favor, todos los que tengan algún, que hayan pasado por algún milagro, que se reporte. Son muchos los que nos están hablando, pero no todos nos dan la oportunidad de escucharlos. Los milagros. Vamos a escuchar este. Y hay unos milagros que son súper grandísimos, que no tenemos conocimiento. Pero por eso se ha creado la idea de los milagros. Muy bien, escuchemos esto. Buenas tardes, licenciado Víctor, Víctor Manuel Sánchez García. Mire, ahorita que lo escucho hablar acerca de los milagros, un servidor me arrodillo ante Dios. Me gana la emoción porque es un verdadero milagro en la vida de un servidor. Lo que corresponde a mi madre. Mi madre hace tres años estuvo a punto de morir. Me gustaría platicarlo al aire. Si se puede, me gustaría platicarlo al aire porque la verdad, yo doy un testimonio de que Dios, para mí Dios existe, es un Dios vivo. Te repito, me gana la emoción porque yo lo viví, y mis hermanos, obviamente, mi familia. Nadie me lo platicó, yo lo viví. Muy bien, que se reporta a Cabina, entonces, nuestro amigo, que se reporte el 20105 y 20106 para que nos platique ese milagro, que es muy interesante escucharlo. Dice, bueno, buen día, agréguenme a su grupo. Pues aquí estamos ya en el WhatsApp de Cabina, aquí estamos. Dice, bravo, un saludo para toda la bola de víboras de Cabina. Nada, dice Cabina. Bravo, un saludo para toda la bola de víboras. Dice, así se activa el modo oscuro en WhatsApp, el modo oscuro de WhatsApp, no, no sé. Mi milagro es que yo no podía tener hijos y tanto rezar y pedir que ahora tengo dos hijos muy hermosos y una bendición. Y me siento muy orgullosa de ellos, Urel Ríos y Monse Ríos. Fíjate, muchos casos de personas que científicamente les dicen que no pueden ya tener hijos. Sí. Y después de rezar y pedir con fe, llegan a tenerlos. Porque hay la parábola de que, acuérdate de que Moisés ya era grande y no podía tener hijos y le dijo a Dios que no creía, ¿no? Y que él quería tener un hijo y entonces le dio a su esposa la luz de tener un hijo ya siendo grande de edad. Dice, lo que piensas lo serás, lo que sientas lo atraerás y lo que imagines lo crearás. Más que nada, Víctor, la mente es un sirviente maravilloso, pero un amo terrible. Sí. La mente te puede sacar como te puede meter. Como te puede hundir. La prueba está en la depresión, cuando dices, ay, es que estoy deprimido, es que no sirvo para nada, es que nadie me quiere, es que soy feo. Y es que así no es. Dice Rucho, por el amor de Dios, no era Moisés, era Abraham. Bueno, Abraham. Ay, Dios mío, es que todos. Es que eran tantos. Pues sí, pero todos los días, todos los días. Ahora se enojó porque el otro que pidió. Porque era Abraham, señor, no era Moisés, era Abraham. Moisés era el de la barca que le dijeron, la barca. Ese era Noé, ese era Noé. Noé. No, Noé, no es de la... Noé, 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 Noé. No, Moisés era el de las tablas, el que hizo los diez mandamientos. De las tablas, ¿eh? Los diez mandamientos que escribió. Ah, sí. Pues ya cambia de tema, porque nos estamos quemando los dos. La verdad es que se llevaban todos. Vamos a ver, sí, todos, algo pasó con ellos, todo algo pasó con ellos. Bueno, pero se entendieron, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Vamos a... Es que la gente quiere que seas exacto que te sientan. No, 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 por lo menos es que si tienes que serlo, pues si tienes que hacer un comentario. Imagínate, es historia universal. Por eso no se habla, señor, no se habla. No, pues hay que hablar. Había uno, no recuerdo su nombre, creo que fue. Ya te amparaste. Ah, sí, 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 sí. Ya te amparaste. Perfecto. Bueno, vamos con las llamadas. Hola, buenas tardes, Víctor Gómez de Los Robles. Saludos a doña Marta Pacheco, que está lavando ropa. Muy bien, doña Marta. Ese es un milagro. No, 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 la señora lava ropa cada semana. Sí, la lava cada semana. Tenemos llamadas telefónicas. Tenemos llamada milagrosa. Tenemos que hacer un programa especial, fíjate que hubiéramos, vamos a hablar con la empresa, vamos a hacer un programa especial, pero en la madrugada, a partir de las doce de la noche. Ah, sí, con temas interesantes. ¿Te avientas o no te avientas? Yo sí. Que fuera de jueves para viernes. Ay, si ya tú sabes que no tengo nada que hacer en la vida. A las doce de la noche. Venimos, que nos abran los micrófonos a las doce de la noche. Y nos vamos de jueves para... Ay, no. Bueno, un viernes que no trabajemos. Un viernes. Un viernes que el trabajo sea el sábado. Venimos el viernes. Maratón de vacilón. A partir de las doce de la noche. Con temas acá. Y hasta el primer turno. ¿A qué hora llegan? A las diez de la mañana, creo, ¿no? A las seis. Y nos va a faltar horas, ¿eh? Y nos va a faltar, porque hay muchos milagros. Muchos. Son las doce del día con treinta y cuatro minutos. Ahora sí nos vamos rápidamente con las llamadas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Dígame, ¿quién habla? Bueno. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, dígame. ¿Y te quedan interesantes? Servidor de usted, dígame. Gracias, mire. Este, yo tuve la vista de vivir un milagro. Milagro. Vámonos con el milagro en ese momento. Adelante, con su milagro. Mire, hace tres años aproximadamente. Mi hermana me habla diciéndome que mi madre estaba internada en el hospital, aquí en Coctemoc. Sí. La llevaron de urgencia. Y digo a mi hermana, que actualmente, más o menos hasta ahora, me mandó el mensaje a mi hermana y me dice, hermanito, mi mamá está internada. Digo, gorda, no puedo ir ahorita porque no hay quien me suple en el trabajo. Pero temprano voy, mañana miércoles, voy temprano. Llego el miércoles temprano, le voy a mi madre que estaba en urgencias. Hasta ahí todo tranquilo. Me dice, no, hijo, ya me van a dar de alta. Digo, bueno, mamá, estuve con ellos un rato. Me voy a la casa de ustedes. Yo voy llegando a la casa de ustedes. Y me habla mi hermana y me dice, hermanito, regrésate porque mi madre acaba de sufrir un infarto. Ah, caray. Sufrir un infarto. Ahí vengo de regreso al hospital. Y en lo que estamos platicando, sale el doctor y nos dice, señores, deben de estar muy, muy concentrados y esperando lo peor. La madre de ustedes está, la inducimos al coma porque sufrió un infarto, tiene agua en los pulmones, tiene una infección en el riñón y su corazón le creció. Así estuvo mi madre durante casi un mes, casi un mes internada en el Seguro. Así como muchas personas vemos en las películas con aparatos, ese tipo de cosas, entranse en el pecho. Así estuvo mi madre. Le dábamos de tomar agua con una jeringa. Mis hermanos, algunos de ellos con muy poca fe, ya la veían ya en la tumba. Yo no, yo siempre, perdón, pero es una gran emoción, siempre dije, papá Dios, yo confío en usted. Yo creo en usted. Mi madre tenía una risa de tenerla porque la pedí con muchas ganas. Le dije, déjenmela, por favor, un tiempo más para cuidarla, para seguir gozando de ella. Algún día se tiene que ir, lo sé. Pero gracias a Dios, ahí está mi madre. Ahí está con vida. Y no esto fue hace tres años. Muy bien, ¿verdad? Muchas gracias por compartir ese milagro con nosotros. Sí, licenciado. Gracias a ustedes por escucharme. Y a seguirla cuidando. Claro que sí, claro que sí, licenciado, claro que sí. Un abrazo, saludos. Ándale, pues, estamos en contacto con usted nada más, qué milagro. Y el milagro más grande, el milagro más grande que se creó fue el sentimiento que este hombre tiene hacia lo sobrenatural, a lo desconocido. Él sabe que existe una divinidad porque la sintió, porque la vivió, pero ahí va. ¿Qué tan grande es el milagro cuando tu fe es pequeña? ¿Qué milagro es tan grande cuando tu fe es pequeña? Ahí está el rollo. Si tu fe es pequeña, habrá milagro, aunque seas una persona que no creas. Sí, yo creo que no te puedes ir sin antes experimentar un milagro, pero tiene que llegar tu momento. Es como cuando tú pasas por tres iglesias en el trayecto de tu casa al trabajo, tres iglesias, y pasas todos los días durante muchos, muchos años. Pero lo que no sabes es que en un día de tu vida vas a entrar a una iglesia por algo. Pero no porque va a haber misa de los 15 años, ni vas a ir a echarte un platillo de la boda. No, 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 no. Porque tú tienes la necesidad de entrar a una iglesia. Y solo, ¿eh? Y solo. Te nace. Y te topas con otros amigos ahí adentro. Sí. Y tú dices, ¿cómo estás? Aquí estamos. ¿Qué haces aquí? Pues vengo aquí a la iglesia, ¿no? Porque está muy delicado. Me pasó un caso, te lo platiqué, ¿no? Me encontré a un amigo de años a la puerta de la iglesia cuando éramos unos diablillos. Ajá. Y nos encontramos y, ¿qué haces aquí? Pero hasta... Hasta se extrañan los dos de encontrarse ahí en una iglesia, ¿no? ¿Qué haces aquí? Porque cuando ya te estás acercando a tu final... No veas el túnel. No lo veas. No lo veas. No veas esa luz blanca, no la veas. No voltees, no voltees. Pero ahí sí vas a la iglesia. Ahí haces cosas que haces tú. Pasabas por ahí, ¿no? Y ni volteabas a ver. Llega el momento en que necesitas esa paz interior. Esa energía. Esa paz interior. Esa energía. Que puedes conseguir en cualquier religión. Donde tú te sientas bien... Sí, la que tú quieras. Donde tú te sientas bien, ahí está. Sí, porque tú vas al... Por ejemplo, al... ¿Cómo se llama? El Palacio del Reino, que es una iglesia de los testigos de Jehová. Yo fui en Torreón. No, hombre, se siente la vibra. O sea, yo pienso que es lo que tú dices. La fe con que tú ves en lo que crees. Por ejemplo, tú y yo y Macumba, que creemos en lo que nos gusta, en la farándula, en la comedia, en el relajo. Esa es nuestra religión, nuestra iglesia. Estamos bien, nos sentimos bien. Y nosotros pedimos y creamos cosas porque creemos en eso. El milagro es creer en ti. Lo que dicen los científicos de ahora es que uno es capaz de creer... Con lo que tú decías, somos hechos a semejanza de un Dios. Entonces tenemos las mismas características, pero la hemos llenado de rencor, de envidia, de hambre, de competencia, de discriminación, de vanidad, de orgullo. Y de flojera. Y de flojera. Porque la flojera es un enemigo. No, hombre, es el peor. Por ejemplo, yo para ir a correr, mi enemigo es la flojera. Yo voy a dejar a mi hija a las seis de la mañana a la escuela. Podías irte terminando de dejarla correr. Ahí la dejo aquí por el boulevard. Yo debería cruzarme al boulevard nada más a correr. Pero a las seis de la mañana que me despierta mi hija porque cuando era niño me despertaba mi mamá. Ya. Luego me despertaba mi esposa. Ahora. Ahora me desperta mi hija. Así es. Imagínese usted nada más. El día de mañana. Qué vergüenza. Qué vergüenza. El día de mañana, ¿quién te va a despertar? ¿Eh? El doctor. El doctor. O la enfermera. O la enfermera. Así entonces que aprovecha. Ay, qué miedo me da, Rucho. No, ya no me da. Es una realidad, es una realidad. Es una realidad. Bueno, entonces, mi enemigo número uno es la flojera porque yo a la hora, a las seis de la mañana que mi hija me dice, pa, ya levántate, ¿no? Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, levántate. En ese momento pienso, porque todas las mañanas pienso, ya, voy a agarrar mi ropa para ir a correr. Voy a aprovechar ahorita, ya me voy al boulevard, media cuadra tengo al boulevard, ¿no? Y eso es, digo, no, 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 mejor regreso, echarme otra horita y media de otro sueñito. Ahí está. Me vence la flojera. Ahí está, sí. Me vence la flojera. Mi enemigo número uno es levantarme temprano. Creo que todos tenemos ese, esa parte de la vida que dices, ay, al rato. Pero me acuesto a las dos de la madrugada, me acuesto a dos y media y a las seis todos los días me levantan. Consulta con la psicóloga. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de La Fiera. Son las doce del día con cuarenta y seis minutos, doce con cuarenta y seis. Dice por acá, lo que provoca la envidia no es el dinero. Lo que provoca la envidia no es el auto. Lo que provoca la envidia no es la casa que tienes. Lo que provoca la envidia no es el forrazo de mujer con la que te casaste. A veces el envidioso tiene eso y más. Lo que le causa envidia es el brillo, eso que jamás podrán apagar. Ese es un meme que nos envían. Ahí lo tenemos. Muy bien. Quiero oír el comentario de Macumba. Ya Macumba ya se fue. Macumba me dijo que iba a hablar y se fue. Hola, Morocha, ¿cómo estás? Estoy bien. Ahí está ya. Muy bien. Saludos para las conductoras más hermosas. Saludos desde Hidalgo para las conductoras más hermosas. ¡Muchas gracias! Allá en Hidalgo andan medio mal los de Hidalgo. Pero aquí están las primas, ¿no? Las primas. Nosotros somos las hermanas. Nosotros somos las cuñadas. Rucho. ¿De qué hablas? ¿Qué dijo qué? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? No, no el Palacio, a ver, es el Salón del Reino, no el Palacio de Hidalgo. Rucho. Pero es que te están atando. El Palacio, el Palacio del Rey Número, no. Cengalana, cengalana, con una linda reunión. Ya me di cuenta que el público son unas vírgulas. No, no, es que no puedes tú hablar cosas que no están correctas. Soy un humano, soy un humano. Oye, pero un humano que te equivocas mucho. Es que quiere que sepa la historia de sí. Por eso te tienes que amparar, ampárate. Ya te di la fórmula. Licenciado Carreto, por favor, hágame un amparo. El abogado Cachetes, que es un pobrecito. El abogado Cachetes iba corriendo ayer en el boulevard. Pero qué bárbaro. ¿Cómo dice? ¿Eh? ¿Cómo dice que era? ¿El Palacio del Reino? ¿Cómo era? Era, era... No era el... No era... Ay, no sé, Rucho. Ya le puse. Ya no sé qué. Pero me entendió. Dice... Ya no sé, ya se perdió. Pero bueno. Los milagros vienen del amor y la misericordia de Dios. Nuestro señor. Saludos desde Toluca, la Bella. Toluca, la Bella. Un saludo para ti. Dice por acá. Sí, Rucho, no se documenta que no hable. Ese problema. Sí, es que ese problema... Está bien, ya no voy a hablar. Ay, todo se les molesta. Mira, Luis de Alba. Luis de Alba. ¿Qué estará en ver? Saludos, Víctor. ¿Por qué no regalan un cartón de chelas para este calor? Ahí sí le entro la promoción. Saludos, Víctor. Oye, con Luis de Alba. La fotografía que nos envían. Mira qué padre. Esta chica, no sabemos quién sea. No sé quién sea esta chica, pero... Muy bien. Bueno, le mandamos un saludote para el güero que nos envió fotografías. Dice por acá... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dice... No envidies a nadie. Sé tú mismo. Pero si eres medio endejo, mejor sé otro. Así dice... ¡Inventorada! Así lo dice. Pero imagínate nada más qué bonito esto. Es algo muy padre, imagínate, para motivar, ¿no? Sí, sí, sí. Dilo, dilo. ¿Cómo le dije? Sí, sí, sí. Es que ese problema era... No, no, no... Fue en vivo, fue en vivo. Ay, Dios mío. Era este... No intentes ser otro, ¿no? Sí, sí. No envidies a otro. No envidies a otro. Amigo, no envidies a otro. Fíjate, escucho hasta la voz que te voy a poner en ese momento. Es una voz... Es una voz... No envidies a otro. Sé... Sé tú mismo. Solo recuerda... No envidies a otro. Sé tú mismo. Pero si te das cuenta... Que eres medio endejo... Pues sí, mejor sé otro. Más vale, ¿no? Creo que tú y yo vamos a hacer otro ya a partir de hoy. Vamos a empezar. Regresamos. Es el vacilón de la fiera. 94.1 FM. Reading Now. El programa número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de... La fiera. Pues ya nos vamos. Nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Mañana será otro día. Así es. Mañana será otro día. Y hoy fue otro. ¿Eh? Oye, fue otro y mañana será otro. Hoy fue otro y mañana será otro y otro y otro. Y mañana comenzamos temprano. Siempre me gusta mucho lo de los... Lo de los segundos que nos regalan diario. ¿De qué me hablas? De los segundos que nos regala diario la vida. Los... Son 800. No me acuerdo el... El número exacto. Que nos regala 24 horas. Ya. Y tienes que gastártelas. ¿De qué hablas, Rucho? De las horas que nos regala la vida. En un día. Ah, sí. Entonces... Entonces aprovecharlas. Como dices tú, mañana es otro día. ¿A qué horas comenzamos? Ah, temprano porque vamos a visitar a un delicado de salud mañana. No, no, no. Pero ¿a qué horas comenzamos el día? 12.1 minuto de la noche. ¿De hoy? De hoy. O a las 12 de la noche de hoy. Ajá. Se acaba el día de hoy. Y comienza en el primer... Pero dices que a partir de cuándo iniciamos el día de hoy. El día de mañana. El día de mañana. Sí. ¿Cuándo? Después de las 12. Ahí empezamos. En el sueño que estás ahí ya debes empezar a vivir las 24 horas que siguen hasta el día siguiente. No sueñes cosas feas. Sueñas cosas bonitas. Induce tu sueño para que tu sueño sea bonito. ¿Tú sabes de eso? ¿Tú lo has vivido? Uno puede inducir el sueño para el otro día sea excelente. Por eso, hoy es un gran día. ¿Y mañana? ¿Mañana qué? También. Entonces, ¿para qué hablas de tanto rollo? Si mañana va a ser igual, señor. También. El sábado estaremos en una fiesta privada. Un evento. En el penthouse de un hotel super nice. O sea. De Jogón. De Jogogó. Ok. Ahí no creo que vamos a ir a una fiesta donde va a haber este... Mortadela con puré de papá. Mortadela con puré de papá. Llegamos y nos da mortadela con puré. Llegamos y nos dan rollitos de mortadela con puré de papá. Tenemos una suerte que nos siga la mortadela. Qué bárbaro. Ay, Dios mío. Ahí está. Síganos viendo. Vamos a estar en el penthouse de un hotel con un alto empresario. No podemos decir su nombre. No, no. Es un alto empresario que nos llamó. Es alto. Es alto. Es chaparrín, pero vaya. Pero vaya, quiero decir que es un empresario muy fructífero. Ok. Y ahí vamos a estar con él el sábado. Va a estar la... Contrataron, fíjate, contrataron a la Tegua Show. Ah. Fíjate qué fiesta de cumpleaños, ¿eh? Contrataron a la Tegua Show. Contrataron a un grupo musical. Ay, no me acuerdo cómo se llama el grupo, pero es un grupazo, ¿eh? Sí, porque son muchos. Sí. No, no, no. Y aparte porque son conocidos, exitosos, ¿sí? Y también contrataron al Jarocho Show. Además. A Víctor Sánchez. A Víctor Sánchez. Y al payaso Rucho. ¡Pá! Que lleve al payaso... O sea, no es de que sí, que sí va. No, 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 no. Que lleve al payaso Rucho. ¡Pá! Así me dijo el dueño de la empresa. Ahí está. Que llevar al payaso Rucho. Y bueno, pues el sábado ya estaremos con ellos. Gracias a Dios. Sí. Y, ahorita te voy a decir, dice por acá, dice... Hola, te mando a la ubicación del hotel. Vamos a dar la cita. Los invitados los citamos a las 2.30 de la tarde para que lleguen a las 3. De ahí un espacio para la comida. A las 4.30 empieza tu show. Ah, Salsa Clandestina. También contrataron a Salsa Clandestina. Salsa Clandestina estarán también. Imagínate, Salsa Clandestina. La Tegua Show. Víctor Sánchez. Payaso Rucho. Y el Jarocho Show. Oye, no. ¿Qué tipo de fiesta es esa, Rucho? Pues esas son las fiestas que deben de tener. Por eso nosotros estamos teniendo el paquete en fiestas, se llama. Ah, perdón, 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 perdón. ¿Qué pasó? Me acaba de hablar la Tegua Show. Dice, nada más una corrección. A mí no me contrataron. Yo soy la esposa de ese alto funcionario. ¡Pá! Perdón, Tegua, ¿eh? Ya me mandó. Aquí está el mensaje. Por Dios. Además, la Tegua no le cobra la presentación. Es un regalo de ella. Sí, pero al rato se lo cobra con un viaje, no creas que la Tegua lo deja vivo. Ay, pobrecito el señor, que qué bárbaro. Cómo lo explota la Tegua, pero bueno. Ahí está. Así que. Perfecto. La Tegua Show nos recomendó y ahí vamos a estar, le dijo, amor mío, porque así le dice la Tegua al empresario, amor mío, mi amor, este, contrata a Víctor Sánchez, a Rucho, a Jarocho, los quiero ahí. Por eso me extraña que Richard diga que es pareja de la Tegua. Si la Tegua tiene parejas de alto nivel. Miguel, por favor. Ay, Richard, qué humo. Richard, ubícate. Ubícate. La Tegua no anda con cualquiera, vaya, por el amor de Dios. La señora Tegua anda con Chibri Wong, ¿no? No, no, el padrino de herrería con mi carro, ya sabes. Muy bien. Ya nos vamos, señores y señores, me voy todo dolorido de la corrida de ayer. Ya te dije que tienes que tomar ese, bueno, no te puedes ir al aire en la marca, pero tienes que tomar todos los días eso para que no te duela el cuerpo después de correr. Adiós, buenas tardes, buen provecho. Nos vemos tomorrow. Gracias a los patrocinadores que, gracias a ellos. Podemos degustar una micha. No, y un tamarito de elote. Hello Kitty. Gracias a los patrocinadores. Nos escuchamos el día de mañana. Buenas tardes.